y hola tortuguitas que hacen tortuguitas tortugones estamos acá en un nuevo capítulo al canal capítulo número 28 y tenemos tres computadoras como hicimos al capítulo anterior dejamos así lo que viene a ser estas tres computadoras para hoy entregar o sea atrás de cámara las hice las hice yo por el pedido de este etcétera y ahora nada más hay que entregar un gasto de 2248 sinceramente hula la tu pedido tu pedido llegará mañana pedidos de lo que van a hacer de buenos clientes que van a llegar mañana más clientitos si hacemos un trabajo bueno tenemos vamos a tener recompensas muy pero muy buenas 5 y 3 citas por acá reseña de bongle el pc puede iniciarse con el eso puntuación de 3 mark 4800 está perfecto muy bien muy bien este está en camino vamos a ver por acá vamos a ver este vamos a ver mejorar a 8 lleva y de ram instalar una tarjeta gráfica instalar intel core y 5 o superior está perfecto muy bien ahí está 5 estrellitas por acá descartamos acá muy bien perfecto y vamos a ver vamos a ver tenemos otro tenemos otro nuevo pc nuevo pc de nuevo pc perfecto 4 estrellita una magnífica empresa de montaje de equipos a medida muy pero muy bien tenemos 2441 bastante bien subimos bajamos subimos bajamos subimos bajamos subimos subimos así que bueno vamos a vamos a volver al otro día porque no hay nada que hacer terminar el día terminamos el día damos en 30 de marzo de 2018 acá en el juego virtualmente la vida real acá estamos un domingo 26 de noviembre del 2023 que lo que pasa que este vídeo se va a subir lo voy a subir lo voy a programar para enero para ya tener todo listo no para el próximo año y ya está agarramos esto muy bien perfecto bueno quiero recalcar una cosa que ya estamos por casi por terminar gente por terminar lo que viene a hacer voy a poner el cronómetro pues son 20 minutos por el momento está por determinar la serie sinceramente si veo que apoyado lo quieras la serie voy a hacer otra otras temporadas está la primera temporada gente está la primera temporada está la primera temporada está perfecto bueno que lo que vamos a seguir a tenemos acá tenemos a reemplazar disco duro reemplazar cp a ver hoy que suceda a gente que suciedad que tiene visto y por acá vamos a ver este reemplazar tarjeta de moda perfecto vamos a trabajar este primero este vamos a trabajar perfecto está bien vamos a ver vamos a sacarle la tapa acá muy bien ahora lo limpiamos con de todo vamos a ver cuando considera dos tarjetas gráficas refriado por agua está perfecto dijo de diagnóstico de reparación diagnóstico de reparación lo más fácil lo vamos a dejar entre comillas más fácil después se lo complica lo más fácil lo vamos a dejar ahí para lo para lo último vamos a ver acá vamos a sacar esto también perfecto de instalar dos tarjetas gráficas mejorar tarjeta gráfica está perfecto tiene que ser mejor que ésta ok tiene ser mejor que ésta y pero está bien está bien también también vamos a ver qué tarjeta gráfica tenemos mejor obviamente que ésta no no creo que tengamos algo mejor que eso no por lo menos ni el inventario como para no tener que comprarme olvide comprar otra sinceramente no es compatible la placa madre no es compatible la placa madre para dos tarjeta gráfica se me hace gente porque si es así o tener que sacar todo esto no me la conté a x 3 70 hay que 3 70 hay que 3 70 vamos 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 placa base a x 3 70 gaming ok sí 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 está creo que es esta esta es la perfecta si monte gpu crossfire es lista perfecto sí 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 puede con 2 con 2 tarjetas gráficas ok con dos tarjetitas gráficas ahora mi pregunta es a ver vamos a una cosa que cosa tarjeta gráfica para por algo tenemos la aplicación a la aplicación la aplicación donde estás que no te va a pagar a la zotac zotac gt gt x para para perdón gente a mp extreme a mp extreme a mp extreme o poner a mp extreme ok creo que si está creo solta que es mejor a mp gt x a ver mejora y dice mejorar tarjeta gráfica eso sí ni no lo no hay que poner no está encima está carísima de esta gente pero cuando cuánto no va a dar a ver por este trabajo sinceramente porque si nos da menos para qué vamos a ir a ver el a ver para que quiero ver una cosa por acá tenemos nuevos emails nuevo trabajo pero quiero ver una cosa porque si no va a instalar dos tarjetas gráficas ok mejora tarjeta si yo creo que sí que está bien pero es sale mucho como se llamaba el edición 8g a ver edición 8g sería esto 2 bueno gastaríamos mil y algo un refrigerador por agua también necesitaba refrigerador por agua vamos a ponerle este que se llama poner este y entre al mismo día está perfecto ojalá que esto de tiene que dar sinceramente pues si no de vuelta volvemos como siempre pero no no pasa nada no pasa nada porque yo sé que sí yo sé que sí pensé que no me había equivocado no está vital de la data está bien gente digo digo que anda pasando por acá que anda pasando gente ahí está si yo soy un crack aprendimos mirando tutoriales etcétera pero fuera de fuera del chiste no es broma estuvimos mirando tutoriales de cómo hacer doble tarjeta gráfica doble tarjetita gráfica gente hacemos ahí y hacemos ahí ahí mejoramos lo que en hacer la tarjeta gráfica o sea la mejoramos con doble tarjeta gráfica vamos a instalar el refrigerador por aire instalamos esto perfecto vamos a ponerle igualmente pasta térmica porque si no se el cliente se nos manda un mensaje como diciendo nada porque no le pusiste pasta térmica que toque el otro que pin que para poquita y entonces hablan así claro como medio mongogo como medio mongogo todo trato entonces no se puede así gente no se puede hay que trabajar bien hay que trabajar bien o poner esto bueno hoy aquí no todos los que le a veces en serio todos los que en serio gente y lo que no veo nada vamos para atrás entonces ahí sacamos esto acá esto acá que si yo vamos a sacar todos todos los cables que capaz que no tienen nada que ver no pero vamos a sacarle algo sinceramente no tengo ganas de renegar a ver ahora si seguimos renegando no no haga perfecto vamos a poner la ley y al y al y al y no a ver que nos pide saca que nos pide sacar gente dígame que nos pide ahora nos pide todo esto en serio todo esto no y si sacó esto a ver nos podía sacarlo de arriba también a ver ahora sí y ahora sí gente ahora sí ahora sí tortugas tortugones ahora sí colocamos todos los cables de vuelta y lo sacamos al dope vamos 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 y bueno por lo menos aprendemos no cada cada caja y lo quieren hacer modelo de de computadora es como que es muy diferente para poner los ventiladores refrigerador por agua etcétera el refrigerador por aire bla 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 entonces nada todo es como que muy bueno en fin vamos a poner esto vamos a poner esto ponemos esto está perfecto vamos a seguir instalando esto instalando esto instalamos esto muy bien está perfecto instalamos esto y ahí estamos el pc puede iniciar con eso vamos a poner la unidad usb el pendrive y eso ya estaría entonces mientras se va aprendiendo la computadora la otra vamos a poner no pasta térmica no acá limpiaba la computadora con pasta térmica y limpia el polvo con aire comprimido claro con aire comprimido con aire comprimido gente vamos vamos que muy hermosa la computadora nada más que hay que limpiar un poco porque hay que limpiar hay que limpiar hay que limpiar hay que limpiar porque si no cosa no se puede así no se puede gente si no la trata 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 perfecto y está ahí está ahí está ahí está ahí está la planta ahí está listo realidad si se puede retirar por adelante si se puede a ver ahí está un terabyte yo creo que tenemos un terabyte de suerte tenemos un terabyte si mirá vos que calidad que calidad gente y el cpu viene a ser el procesador a ver decime que tenemos re ser y decime si decime que sí decime que sí decime que sí a ver si sí 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 tenemos 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 gente 7 37 mil 700 casi casi gente como si no hay no más casi casi para ver vamos a pedir un rey ser 7 procesador raíz el 7 este esté acá perfecto vamos a mojarlo ahí está perfecto vamos a colocar estos cables acá colocamos esto acá y esto acá está bien ahora esto a ver qué onda colocar esto ya está y esto qué onda reemplazar tarjeta gráfica hay todo lo que ya compramos esto ya está entonces vamos a reemplazar esto sacamos esto nomás la tarjeta gráfica vamos a era creo que éste que ya lo habíamos comprado tan perfecto ahí lo reemplazamos le ponemos sus respectivos cables morados ahí estamos es el color del canal de las tortuguitas el verde el tenemos el color verde nosotros reemplazar la moto no sepa que puse la tarjeta gráfica si tengo que cambiar la placa bache que te tengo que cambiar la placa bache que te tengo que cambiar la placa bache así que tortuguitas tortugones hace un cortecito y volvemos así que ya está ya pusimos la moto al lugar lo que nacer la placa base placa madre como le quieran llamar y ya la tarjeta gráfica que pusimos anterior bueno ya lo pusimos de vuelta y esto reemplazar el cbo etcétera vamos a comprar ya lo que no hacer ahora que nos llegue ahora en el día ahora ya 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 para terminar de hacer este trabajito también más que nada vamos 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 a ver a ver a ver a ver a ver procesadores el cambio de el cambio de este que es este ahí está vamos 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 que tenemos ya tres con puja hecha en menos de 15 minutos vamos está perfecto pasta térmica hola la que bien que vamos gracias gente por esos comentarios por eso me gusta ahora estoy contentísimo gente la tortuga ni ya está contenta voy a dejar de hablar volver a ver a ver a ver a ver a ver perfecto esto de intacta intacta era no pone cualquiera no no me acuerdo cuál tenía perfecto ahora en este ahí estamos el web de buena caja incompleta vamos a ponerle su respectiva caja incompleta vamos a ponerle nos pide el software nos pide la unidad de usb vamos a pagar y vamos a aprender y ahí está ya estaría está también mientras que ésta se va aprendiendo vamos a poner esto acá este ya estaría acá está perfecto esto ya estaría ponemos por acá perfecto y a ver a ver a ver y este ya estaría ya está esto y lo ponemos acá y ahora lo que tenemos que hacer diagnóstico y reparación tenemos que diagnosticar que lo que le sucede a estas dos computadoras del por qué no prende más que nada vamos ahí tac 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 lo ponemos así perfecto vamos a limpiar un toquecito la vamos a limpiar a ver a ver a ver y ahí está perfecto limpiamos limpiamos por qué no vamos limpiando gente tac limpiamos limpiamos mi gente aquí estamos a un madre mía cómo está esto cómo está esto como mi computadora en serio la fuera de jodas fuera de el chiste lo tengo que limpiar el día bueno vamos a encender a ver si anda ya no ni ni anda ya como verán no me enciende porque tiene los cables como automático y si aprieto acá y no enciende porque bueno vamos a ver acá está bueno entre comillas enciende a ver la vida dice no hay ram a ver creo que se sabe si no hay ram dice o sea y ram pero está está rota la ram está perfecto hay que comprar ver red 16 a ver para la red vamos a vamos a hacer una cosa que cosa maravillosa de color 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 rojo ahí estamos ponemos acá ponemos un memory de ram no red ahora es está perfecto no funciona esto vamos a ponerle más que nada otra una memory cualquiera para ver si era eso nada más vamos a ver si hay funca si en la ram nada más lo hice a propósito para para ver si funciona porque a ver porque si yo compro la ram no vengo al otro día vengo y pongo la ram y no funciona después porque tiene rota otra segunda cosa o lo que sea sería muy feo sería entonces para mí esto la es la fuente de alimentación me la juego ahora vamos vamos a ver vamos a ir rapidito voy ya tenemos que cortar este gran capítulo y dejarlo para mañana vamos a estar mañana a las 11 y media de vuelta con otro capítulo de teta capítulo 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 no la fuente de alimentación está bastante bien no está rota está bien bueno una buena no por lo menos vamos a ver él el disco el disco duro vamos a ver el disco duro no está perfecto el disco duro está bastante bien vamos a ver vamos a ver porque si no enciende porque no encendía no si no enciende o no yo le puse de cable nada que ver lo estoy poniendo tenían cables le estoy robando los cables verdes nada que ver bueno gente tortuguitas tortugones este ya diagnóstico reparación este ya lo probamos estoy ya ya sabemos que lo que tiene vamos a sacarle obviamente esta ram vamos a ir comprando las cosas que tenemos que comprar atrás de cámara lo que voy a hacer es fijarme fijarme bien que tengo que comprar que el día voy a diagnosticar este pc en este capítulo y para el próximo capítulo vamos a reparar esta computadora y vamos a comprar esto etc en un flash no etc así que tortuguitas tortugones ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el tortugino y nos vemos para el próximo capítulo de pc building simulator chao eso